Ya presiento ese calorcito que me va diciendo que hay un amorcito Yo empecé al jardín, dirí tanto estar, pero yo voy cantando entre cada flor con mucho calor Ya se encendió la llamita, ya se encendió la llamita La llama de mi corazón, la llama de mi amor Ya presiento ese calorcito que me va diciendo que hay un amorcito Yo empecé al jardín, dirí tanto estar, pero yo voy cantando entre cada flor con mucho calor Ya se encendió la llamita Ya se encendió la llamita de mi corazón, la llama de mi amor Ya presiento ese calorcito que me va diciendo que hay un amorcito Yo empecé al jardín, dirí tanto estar, pero yo voy cantando entre cada flor con mucho calor Ya se encendió la llamita 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 Y es similar Ya se encendió la llamita Ya se encendió la llamita Pedazo de cielo en un balcón, carita de guinda, carita de amor Carita de guinda, de mi corazón Cuando voy pa' mi trabajo, paso yo por un balcón Donde vive una chiquicha con sonrisa angelical Tiene el pelo tan hermoso, lindos ojos al mirar Como yo no sé su nombre, así le puse yo Carita de guinda, carita de amor Pedazo de cielo en un balcón Carita de guinda, carita de amor Carita de guinda, de mi corazón Carita de guinda, carita de guinda Carita de guinda, carita de amor Carita de guinda, carita de amor Pedazo de cielo en un balcón Carita de guinda, carita de amor Carita de guinda, de mi corazón Cuando voy pa' mi trabajo, paso yo por un balcón Donde vive una chiquicha con sonrisa angelical Tiene el pelo tan hermoso, lindos ojos al mirar Como yo no sé su nombre, así le puse yo Carita de guinda, carita de amor Pedazo de cielo en un balcón Carita de guinda, carita de amor Carita de guinda, carita de amor Pedazo de cielo en un balcón Carita de guinda, carita de amor Pedazo de cielo en un balcón Carita de guinda, carita de amor 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 Pedazo de cielo en un balcón Carita de guinda, carita de amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Otra gente, otras flores, nuevos amores he de encontrar En el tren me voy, me voy, me voy para el norte En el tren me voy, me voy, me voy para el sur Es el tren de amor, de amor, de amor que yo quiero Porque aventurero en el amor también soy Va partiendo el tren, va partiendo el tren Y no tengo quien me diga un adiós Va partiendo el tren, va partiendo el tren Y no tengo quien me diga un adiós Ya se van alejando las viejas casas de mi ciudad Pero en mi no hay tristeza, pues voy buscando felicidad Otra gente, otras flores, nuevos amores he de encontrar En el tren me voy, me voy, me voy para el norte En el tren me voy, me voy, me voy para el sur Es el tren de amor, de amor, de amor que yo quiero Porque aventurero en el amor también soy Va partiendo el tren, va partiendo el tren Y no tengo quien me diga un adiós Va partiendo el tren, va partiendo el tren Y no tengo quien me diga un adiós Ya se van alejando las viejas casas de mi ciudad Pero en mi no hay tristeza, pues voy buscando felicidad Otra gente, otras flores, nuevos amores he de encontrar En el tren me voy, me voy, me voy para el norte En el tren me voy, me voy, me voy para el sur Es el tren de amor, de amor, de amor que yo quiero Porque aventurero en el amor también soy En el tren me voy, me voy, me voy para el norte En el tren me voy, me voy, me voy para el sur Es el tren de amor, de amor, de amor que yo quiero Porque aventurero en el amor también soy En el tren me voy, me voy, me voy para el norte En el tren me voy, me voy, me voy para el sur Es el tren de amor, de amor, de amor, de amor La, 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 la Río Maravilla, qué orgulloso vas De saber que pronto te vas a casar Río Maravilla, qué feliz tú irás A besarte con las olas del mar Río Maravilla, qué orgulloso vas De saber que pronto te vas a casar Río Maravilla, qué feliz tú irás A besarte con las olas del mar Los pauses están llorando Al ver que tú vas pasando Igual como una novia caminando Con su padre hacia el altar Igual como una novia caminando Con su padre hacia el altar Río Maravilla, qué orgulloso vas De saber que pronto te vas a casar Río Maravilla, qué feliz tú irás A besarte con las olas del mar Río Maravilla, qué orgulloso vas De saber que pronto te vas a casar Río Maravilla, qué feliz tú irás A besarte con las olas del mar Como te espigo te pusieron, la luna y el sol de negro Y una corte de pájaros y grillos entonando esta canción Y una corte de pájaros y grillos entonando esta canción Río Maravilla que orgulloso vas, de saber que pronto te vas a casar Río Maravilla que feliz tuya, a besarte con las olas del mar Río Maravilla que orgulloso vas, de saber que pronto te vas a casar Río Maravilla que feliz tuya, a besarte con las olas del mar Río Maravilla que feliz tuya, a besarte con las olas del mar Y una corte de pájaros y grillos entonando esta canción Y una corte de pájaros y grillos entonando esta canción Río Maravilla que orgulloso vas, de saber que pronto te vas a casar Río Maravilla que feliz tuya, a besarte con las olas del mar Río Maravilla que orgulloso vas, de saber que pronto te vas a casar Río Maravilla que feliz tuya, a besarte con las olas del mar Río Maravilla que orgulloso vas, de saber que pronto te vas a casar Río Maravilla que feliz tuya, a besarte con las olas del mar Río Maravilla que orgulloso vas, de saber que pronto te vas a casar En las orillas del río Magdalena Se escuchan las canciones de Juan el Pescador La luna baila sobre el agua serena Al compás de los soles del reno y su canción Piensa que es un morena perfumada de flores Sobre la arena, sobre la arena le da su amor Su alta raya de estrella llena hasta de ilusiones La gente buena, la gente buena le da su amor En las orillas del río Magdalena Se escuchan las canciones de Juan el Pescador La luna baila sobre el agua serena Al compás de los soles del reno y su canción Piensa que es un morena perfumada de flores Sobre la arena, sobre la arena le da su amor Su alta raya de estrella llena hasta de ilusiones La gente buena, la gente buena le da su amor En las orillas del río Magdalena Se escuchan las canciones de Juan el Pescador La luna baila sobre el agua serena Al compás de los soles del reno y su canción Piensa que es un morena perfumada de flores Sobre la arena, sobre la arena le da su amor Su alta raya de estrella llena hasta de ilusiones La gente buena, la gente buena le da su amor Cuidado Barca Juan el Pescador Juan el Pescador Darlasığz a Dios Con el corazón, Juan el pescador, dale sus adiós Se sonaron las campanas de la iglesia de San Juan Me levanto tempranito, ya no puedo dormir más La parcela que va lejos, cuatro horas de caminar Sin pensar en sacrificios y mi sueño realizar La parcela que va lejos, cuatro horas de caminar Sin pensar en sacrificios y mi sueño realizar Un gran chico, un gran chico, a mi amada le contaré Un gran chico, un gran chico, solamente para ella y nuestro amor En la tarde cuando llego, muy cansado a dormir Con las manos encalladas y mis pies cansados están Me consuelo al soñar que camino en el jardín Con muchas flores que en el ranchito plantaré Me consuelo al soñar que en el jardín Con las manos, de la iglesia de San Juan Sonaron las campanas de la iglesia de San Juan Me levanto tempranito, ya no puedo dormir más La parcela que va lejos, encuentro horas al caminar Sin pensar en sacrificio, sin mis sueños realizar La parcela que va lejos, encuentro horas al caminar Sin pensar en sacrificio, sin mis sueños realizar Un ranchito, un ranchito, a mi amada le compraré Un ranchito, un ranchito, solamente para ella y de tu amor Un ranchito, un ranchito, a mi amada le compraré Un ranchito, un ranchito, a mi amada le compraré Un ranchito, un ranchito, a mi amada le compraré Mariposa verde, verde en esperanza Mariposa verde, verde como el mar Vives la vida volando, llevando del flor en flor El polen tan divino, como el amor de Dios Mariposa verde, verde de esperanza Mariposa verde, verde como el mar Mariposa verde, verde como el mar Llevas tus alas pintadas, como un arcohí y se ve Llevando el fruto divino, de una flor a otra flor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando contigo el amor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando la vida a la flor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando contigo el amor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando la vida a la flor Mariposa verde, verde de esperanza Mariposa verde, verde como el mar Vives la vida volando, llevando del flor en flor El polen tan divino, como el amor de Dios Mariposa verde, verde de esperanza Mariposa verde, verde como el mar Llevas tus alas pintadas, como un arcohí y se ve Llevando el fruto divino, de una flor a otra flor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando contigo el amor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando la vida a la flor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando contigo el amor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando la vida a la flor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando contigo el amor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando la vida a la flor Mariposa verde, mariposa verde Siempre está llevando contigo el amor Magloria Magloria Las hojitas de Magloria Caen con el viento al pasar Quisiera tenerla entre mis manos Y poderla siempre acariciar Magloria, Magloria, Magloria Tu nombre implica la voz Magloria, Magloria, Magloria Tu aroma es como un primordial La soquita de Magloria Caen con el viento matinal Va cubriendo la plaza de mi pueblo Y como estrecha la noche adornará Magloria, Magloria, Magloria Tu nombre implica la voz Magloria, Magloria, Magloria Tu aroma es como un primordial Magloria, Magloria, Magloria Tu nombre implica la voz Magloria, Magloria, Magloria Tu aroma es como un primordial Magloria, Magloria, Magloria Tu nombre implica la voz Magloria, Magloria, Magloria Tu aroma es como un primordial Magloria, Magloria, Magloria ¡Gracias!